Música Estamos esta vez dándole la bienvenida a más de 300 alumnos que están inscritos dentro de los cursos que el Centro de Formación Laboral está ofreciendo por ejemplo, cursos de panadería, corte y confección, masoterapia, cosmetología, clases de inglés, diseño de interiores, entre otros Los cursos duran tres meses y hay diferentes horarios, hay horarios de la mañana, horarios por la tarde y horarios los fines de semana La inscripción se mantiene abierta durante esta semana, todo esto pues siempre se mantiene gracias a las iniciativas y a los proyectos que el alcalde Mario Durán siempre da para la población La verdad que me interesa bastante este curso, pues aprender mucho más y pues lograr ser lo que yo quiero ser una cosmetóloga, le voy a poner el mayor de mis ganas, mis esfuerzos para poder lograrlo De que a mi me ha motivado demasiado el hecho de que en nuestra casa nosotros siempre hemos necesitado algunas mejoras y todo eso y hemos visto que las personas que saben de esto tienen buenos ingresos y buenas oportunidades también y además de que nosotros admiramos muchísimo todos los oficios y claramente para ser personas integrales sería muy bueno que todos aprendamos algún oficio, aunque sea algo que nos guste, algo que nos atraiga o algo que nos sea muy útil como esto ¡Gracias!